con él. Bueno, pues bienvenidos a la corrección del supuesto que hicimos, bueno, que hicisteis el sábado. Lo hemos corregido cada uno de una parte, nos la hemos pasado, la hemos revisado entre los tres. De tal manera, si alguien no está de acuerdo con lo que digamos, lo decís. También una cosa, sabéis siempre que nosotros ponemos todo lo que se nos ocurre, que no es lo que se espera en el examen. Nosotros ya sabéis que utilizamos las respuestas para daros un material con el que poder repasar, no es solamente para corregir. Hay respuesta que tiene el artículo copiado literalmente y luego la respuesta. Obviamente no se espera que nadie lo haga. Eso simplemente para que os sirva luego como repaso a la hora de ello. A ver, ya podéis hablar, no hay ninguna limitación. Entonces volvemos a lo que estábamos diciendo antes. El examen. El examen ha sido bastante largo, bien preguntado, con preguntas muy directas. Y muy claras, no hay toda segunda intención. Claro, no podemos cambiar la forma de estudiar hasta que no haya un cierto bagaje, ¿no? Porque ahora decimos, no, el año que viene van a ser lo mismo, preguntas bien preguntadas sin buscar trampas. Y nos meten tres supuestos largos con muchas trampas. Entonces, pero bueno. Hay que cubrir todas las opciones. Ya vamos conociendo los distintos tribunales y ya sabemos que este, bueno, pues esperamos que se comporte así. Y además, si tenemos la ventaja de este año otra vez, como el próximo año, que Intenda va antes que libre, pues Intenda nos da mucha pista de qué tipo de preguntas directas o si hay trampa o no hay trampa. ¿Cómo pasó este año? Cosas sorprendentes. ¿No han preguntado aduanas? No, que todo el mundo esperaba en aduanas todos y yo solo sabíamos que... ¿No han preguntado censos? Tampoco. Censos llevan muchísimo tiempo. ¿No han preguntado IVA? Bueno, pues... Un pegolete. Un pegolete. Yo mirándome ejercicios de aduanas con IVA... ¿Tú querías uno de aduanas con IVA, María? Es que me hice varios ejercicios de aduanas que me pasó a mi compañero de técnico y no ha salido nada. Nada. Vemos una continuidad con el IRPF a saco y cada vez más IRPF, con lo cual seguiremos machacando como siempre hacemos la cadena de IRPF por un tubo y ya está. Bueno, pues vamos a ver el examen. Vamos, vamos al examen. Ya sabéis, podéis estar en desacuerdo completamente con cualquier cosa. Me cargando va poniendo el enunciado y yo leyendo así rapidito el enunciado de gestión que tiene su miga. Bueno, no, vamos a repasar también a la misma vez. Ah, vale. ¿Y tú vas subrayando? Sí, sí. Para que yo lo vea. Sí, sí, los he cargado. Vale. Venga, lo comparto con vosotros y lo vamos viendo. El primer párrafo ya es digno de ser subrayado cuando vayáis haciendo el examen. Como lo que vamos a hacer es, todos habéis hecho el examen, por supuesto. ¿Tú lo has hecho? No, me lo he hecho. Lo que no lo has hecho, lo he oído. Bueno, está bien. Entonces tenemos... Espera, ¿lo estáis viendo en casa? Sí, ahora sí. Sí, se ve. Vale. Pues lo primero que tenemos es a Sonsoles, que vive con Pedro. Y lo primero que te dice es que no hay vínculo matrimonial. Con lo cual, ya ahí preveíamos que iban a preguntar por algún tipo de unidades familiares. Esto estaba hecho como para ti, Ana. Tienen tres hijos, que son comunes además, pero con el sencillo no han querido liarlo, que uno sea hijo de uno, otro de otro, no ha sido simple. Tres hijos comunes, Pablo y Marco, que son menores de edad, y Silvia, que nació en 2003. A fecha del examen no tiene los 25 años. Desde el inicio de 2022 conviven con todos ellos en el domicilio familiar don Pedro. Y esta fecha de 2022 también nos va a valer luego para la vivienda que vende don Pedro. Porque la vende antes de que hayan transcurrido dos años desde que dejó de ser su vivienda habitual. Porque hay algunos que dijeron, no, no, es que cuando la vende ya no vive allí. Dicen, no es su vivienda habitual. Pero el artículo 41 bis del... Eso me pasó a mí. Claro, claro. Entonces, pero hay algunos. Pero si tú has entendido que no la subvivencia habitual, pero te has dado cuenta de la edad de don Pedro. Y le has explicado. Y le has hablado de la posibilidad de invertir en una renta vital. Sí. Ahí baja rasca. Luego tenemos la actividad económica de Sonsole. Muy, muy simple. Te dicen que además es del tirón profesional. No se andan con rodeos. Vale. Te dicen que es una actividad sujeta en el 60 IVA. Te hablan de los ingresos 70.000 euros más IVA. Te lo pones muy, muy clarito. No tiene prorata. No hay prorata. Como el año pasado. Los gastos de seguridad social 3.000 euros y el alquiler del local 10.000 euros más IVA. Punto. Una actividad económica súper sencilla. El 20 del 3 se le notifica a un solo un procedimiento de comprobación de la presentación de autoliquidación. O sea, ya te habían... Te podrían haber puesto ya el artículo directamente si quieres, vamos. En el 153 de... Bueno, pero es que hay gente que, por ejemplo, los reglamentos ni se los miran. Y este era... Perdona. Nosotros hacemos, ya sabéis, mucho hincapié siempre en el RAT. Y este era ese. Y este es ese. Pero además, en este caso, te lo ponen muy simple. Porque se notifica el 20 de marzo y son soles el 30 de marzo. Presenta y paga. Entonces, el tema está. ¿La aplicamos el 27 o la aplicamos una sanción? Pero, obviamente, es a raíz del requerimiento, va a llevarse al 30. Pedro, además, trabaja por cuenta ajena. Pedro sí lo han complicado un poquito. Porque te dicen que en 2022 tuvo un salario de 24.000 euros, una seguridad social de 1.200. Pero, además, Pedro vive en una vivienda que la empresa le tiene asquilada a Pedro. Tiene un valor catastral. Este era un punto importante. Este era el punto que marcaba la diferencia. Creo yo, en gestión. Los de antes... Nada sencillo. Los de antes consisten en no fallar. Sí. Este consiste en no aceptar. Valor catastral. 100.000 euros. No revisado los últimos 10 años para que le apliques el 10% del mínimo. Y tenemos el ingreso a cuenta no repercutido y tenemos el importe de alquiler. Tenemos que calcular cuál es el mayor de los dos y ya está. En octubre del 22, Pedro, además, cobra unos atrasos de 2017, de 1.000 euros. Y, además, nos lo dice muy clarito. Salarios pendientes. No nos dice sentencia que los cobra mediante... No, no. Va muy... Es una línea y medio. El siguiente párrafo sí era el otro punto importante de gestión. ¿Vale? Había dos apartados que, para mí, prevalecen... Tres apartados sobre los demás, que son los que van a marcar la diferencia de gestión de notas buenas a notas normales, que es el que ya hemos visto. Este, que es un alquiler de vivienda estudiante de medio año, donde, además, le dicen claramente que es un alquiler de temporada porque va de septiembre a junio y, además, no se vuelve a renovar. Con lo cual, te han dado la pista total. Y no está todo el año alquilado. No está todo el año alquilado, con lo cual también hay que meterle la imputación de renta inmobiliaria. Y hay una pequeña familia numerosa, que sea más sencillita, con muy mala idea. La fecha que le han puesto, 31 de diciembre, porque es el último día del año. ¿Vale? Aquí se han ido un poquito... Tal. Aquí nosotros hemos metido un plus que el que lo haya hecho se lo va a llevar a la calle y el que no, pues, con acertarla es suficiente. Y, por último, tenemos la venta de la vivienda de Don Luis, que era su vivienda habitual, mayor de 65 años, y ha dejado de hacerlo apenas tres meses. Con lo cual, no hay mayor inconveniente en el... Aquí, por ejemplo, mira, este es el más largo de los tres. No de... Exactamente, de contestar, no de... De respuestas. Porque de literatura, coño, es que no llega a la página. Ya he dicho un taco. No, leches. No llega a una página. Pero luego las contestaciones sin su... Largas. Cuando te enfrentas a la primera pregunta, que es sencilla, que te dicen, indique las posibles unidades familiares del supuesto y las opciones de tributación que podían elegirse. Además, indique la cuantía del mínimo que había en cada caso. Esa es larga. Esa es larga. Entonces, mi hermano, cuando salió, yo le pregunté. Digo, oye, Ignacio, ¿cómo lo has hecho? Y dice, me he dejado cuatro de gestión. Y yo dije, hostia, ya está. Ostras. Ya está. Ostras. Y le pregunto, nos hizo caso y empezó por inspección, recaudación y después gestión. Con lo cual, las que se dejó eran las más largas. Hay algunos que han empezado por gestión y se les ha comido tiempo. Y se les han quedado sin tiempo para recaudación y lo han dejado entero casi. Yo, igual que tu hermano, siempre empezó por inspección. Claro. Yo también. Pero vamos, también la primera en la frente. Digo, voy a empezar por inspección. Hombre, yo vi las dos páginas y me quería morir. Pero me acordé de paso, no vuelvas a cambiar de estrategia. Y dije, pa'lante. Ya, exactamente. Y la psicóloga. Sí. Ya había que ir pa'lante. Hay que morir con nuestra estrategia. Bueno, pues lo primero lo podemos obviar si queréis, que es el artículo 82, que está copiado hoy para que luego os sirva de paso. Y nos vamos directamente, si queréis, a la respuesta que queremos que tenga que dar. Claro, todo tiene una parte. Una parte teórica. O sea, ¿hay alguno que haya ido directamente a la parte segunda? A ver, no es obligatorio lo que hemos puesto aquí. De aquí para arriba, digamos que es optativo. Y esta es realmente la respuesta que nos están pidiendo. Pero siempre queda un poquito mejor decir de dónde vienen las cosas, si nos da tiempo. Evidentemente hay dos posibles unidades familiares. ¿Son Soles con todos los hijos menores o Pedro con todos los hijos menores? Este es el primer punto. Este es el primer punto. Y además eso tiene que quedar muy claro. ¿Vale? La hija mayor no forma parte de la unidad familiar porque tiene más de 18 años. Al igual que Luis, su padre don Pedro, tampoco es la unidad familiar. Ellos forman una unidad familiar independiente. Otro punto que hay que tocar. Importantísimo. No se le va a aplicar la reducción de los 2.150 euros porque hay convivencia entre los progenitores. Es decir, aunque Son Soles opte por la tributación conjunta o la opte don Pedro, va a ser indiferente porque no va a llevar la reducción de los 2.150 euros. Ese punto nos parece muy importante de tocarlo. Otro puntito. Porque hay convivencia. Se distribuyen por mitades. Exactamente. Yo lo que he puesto es que tanto Son Soles como don Pedro ya opten por la conjunta o la individual, aplicarán los 5.550 euros como mínimo personal. Y además el 50% de los siguientes mínimos. Que serán 2.400 por el primer hijo, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero. Y entre paréntesis, porque si no, esta te podrías extender todo lo que quisieras. A lo que tú quieras. Le he puesto siempre que no tenga rentas superiores a 8.000 euros o presente en la relación con rentas superiores a 1.500, no, 1.800. Y luego me quise curar en salud porque te dice que son menores de edad, pero no te dice la edad que tienes. La edad. La edad. Entonces yo he puesto que si alguno de los hijos menores tiene menos de 3 años, tendrá un incremento de 2.800 euros. Y además don Pedro, el que se lo puede aplicar es, o sea, al huir, el único que se lo puede aplicar es Pedro porque es su hijo. Y él llevará 1.150 euros. Y como yo hice la cuenta rápida en 2003, digo, bueno, más 1.400 es un mayor de 75. Me salió en 73, 74, digo, a ver si me he equivocado yo la cuenta rápida, que te puede pasar el examen. Y básicamente es la... ¿Cómo lo habéis visto esta pregunta? ¿Sencilla? Yo creo que esta pregunta habría sido para saltársela porque era muy larga. Era muy larga. Yo me la tenía que haber saltado, pero... ¿Pero has tocado todos los puntos? Sí. Pues has amarrado un punto. Yo lo del niño de los 3 años no. No, eso de los 3 años no. Es lo que me ha faltado. Lo de los 3 años te lo puedes, si quieres saltar. Eso no, no es. Lo de Pedro y Luis no. Lo de Pedro y Luis no, porque su padre tiene derecho al mínimo. Sí, eso sí. Yo puse que tenía solamente derecho él. Y que no tenían derecho a lo de... Por conjunta. También lo puse. Perfecto. Entonces, rastáis casi el punto. Si es cierto, es lo que decir. Para el punto que vale esta pregunta, es una pregunta muy, muy, muy larga. Y todas valen lo mismo. Por ejemplo, el apartado 2, que era el rendimiento de la actividad económica, que a priori puede parecer más dificultoso, era más sencillo y más rápido de contestar. Son soles. Yo le he puesto un poquito de literatura, ¿vale? Para que también sirva como repaso. Porque no te dicen qué método de estimación está. Pero entendemos que por lo que cobra no ha superado 600.000 euros el año anterior y la vamos a meter en directa simplificada. Y hay que decirlo de directa simplificada, porque si no, no tiene derecho a los gastos de difícil justificación. Y esto es lo que os comentábamos la semana antes del examen. Entonces, yo esto casi... El 5% porque hablamos de 2022, pero yo me pude un saludo y te digo que en 2023 es un 7, aunque comparten el tope de los 2020. Sí, yo me acordé y lo puse así también. Además, fue casual que lo estuvimos hablando la semana antes, ¿verdad? Yo necesito. Yo estoy corrigiendo el examen y yo necesito. Yo quiero saber por qué decir que es estimación directa simplificada. Porque en el supuesto no te dicen qué método de estimación está. Te dicen que es profesional y no está. Claro, si tú directamente le pones el 5% o el 7% y no dices por qué, parece como que a todas las actividades económicas le ponemos el 5%. Entonces, hay que decir que se lo pone porque está simplificado. Y además, es lo que os comentamos. No han sido malos porque si veis el rendimiento de la actividad que tiene los 70.000 euros de ingreso, los 3.000 de seguridad social y el alquiler. El neto privado es este. Me da igual que aplique el 5, que aplique el 7, el tope va a ser los 2.000 euros porque lo superan. O sea, han ido para que el que ponga el 100 se lo doy por bueno, incluso el que ponga el 100 también se lo doy por bueno porque el tope va a ser el mismo en los dos lados. En ambos casos supera algo por el euro. Entonces, aquí, este punto yo lo salvaría dándole muchísima importancia al 5% o el 7%. Ese sería muy importante. Claro, bueno, y lo muy básico es que nadie le haya sumado el IVA al rendimiento de la actividad. Eso para ustedes no, pero lo han puesto ahí porque probablemente habrá alguien que habrá caído. Sí, hay gente que lo ha hecho. Y ha sumado el IVA. ¿Quién ha sumado el IVA? Los nuestros no. Ah, nuestros no. No, nuestros no. ¿Lo han puesto ahí? Sí, pero por internet alguien le ha dicho y ha preguntado, por eso le ha dicho. Que está la trampita de... No mire internet. Ustedes no mire internet, no miremos nosotros. Entonces, quitará mucho, yo la lié parda porque con las prisas le quise poner el 7 y el 5 y se me olvidó lo más importante que era el límite, creo. Creo que no lo puse, es que no recuerdo bien ni lo que escribí, pero creo que se me... Es la base, vamos. Y se me... Creo que no lo puse. Pero entonces, ¿qué le pusiste? ¿Lo que te salía? ¿No? El 5 y el 7. Es que no hice cálculo. No, no lo has mencionado, yo no hice cálculo. Ah, vale. Es que no hice cálculo, es que no me daba tiempo de calcular nada. El cálculo este sí era muy rápido porque sabiendo que el 5% de más de 50.000 euros son más de 2.000, pues ya lo tenía. Luego, tenemos el apartado 3, ¿vale? Yo de este punto, este, el punto, yo lo separaría aquí 0,9 y este que le ha puesto Paco, este es para abordarlo. Este es para abordarlo. Y además, este es rápido de contestar. O sea, parecía que no porque tardan de todos los modelos, pero no es muy difícil de contestar ni rápido. Importantísimo. Del primer punto, del 130, aquí se tiene que decir porque es un profesional lo del 70% de las facturas. Eso es fundamental. Este es fundamental porque no tiene por qué presentar 130. Este sí tiene que presentarlo. IBA siempre. Además, con su 3,90 y si hubiera lugar, su 3,4,7. Por supuesto, tanto el modelo como las fechas de presentación de los modelos, ¿vale? El 115 no se puede olvidar en ningún caso porque te habla ya de que tiene un retiré. Con lo cual, 115 tiene que llevar obligatoriamente y su 180 acompañándolo. El modelo 100 quedó solo bien a nadie. La renta. Porque nos olvidamos hacer los modelos y se nos olvida el más importante. Se nos olvida el fundamental, la renta. Y luego ya... Entonces, estos son los que sí o sí y que salen del enunciador. Y me atrevería a decir que la parte primera del 70% puede valer casi 0,3 o 0,4. Sí. Ese es el primer párrafo. Este la vi. Por lo del 70%. Porque el IBA lo va a hacer para todo el mundo. A ver, el 3,90, por ejemplo, puede haber gente que piense que sí o que no. Porque es inquilino. Pero la gente ve arrendamientos y dice, uy, arrendamientos 3,90, no. Cosas raras. Entonces, 130, el numerito nada más. El 303, el 115 y el 100 lo vamos a poner todo. Claro. Entonces, ¿dónde vamos a discriminar? En lo del 70%. Exacto. Y en el 3,90. En el 3,47 que ha puesto Paco. Estoy segura que eso no lo ha puesto nadie. ¿Y la fecha? ¿Cuál? ¿El 3,47? Lo del 70%. Entonces, si vamos, ¿cómo parecía eso? Pero tú sí, ¿no, María? Yo no lo puse. Si es que no me daba tiempo. El problema es que dejaron gestión para el final. La mayoría. No, yo no. Lo que pasa es que yo me dije 45 minutos en cada supuesto. Y cuando llegaba a ese punto, a esos minutos saltaba el siguiente enunciado. Porque es que si no, no, no podía. Sí, sí, sí. Pero escúchame, que no es mala técnica empezar por inspección, recabación. A mí se me gusta más gestión y yo quiero empezar por gestión. Sí, pero a ti te gusta más gestión, pero tú te saltaste la de gestión sin problema. Yo soy de gestión y yo en mi año me salté dos preguntas de gestión. Porque el que dice, es que estas son muy largas. Dice, a tomar por saco. Usted las hubiera saltado, Paco. Yo me acordé de ti. Claro, claro. Yo me salté porque eran tan fáciles, pero largas. Volví y ya está. Luego, para ya abordar la guinda, pues decide el 111 si tiene trabajador o otro profesional que contrate. Pues claro, si contrate a otro profesional, tiene que hacer las detenciones. Pero vamos, estas tres últimas... Yo puse el 347 también, si superaba el importe. Ese sí está bien. Ese está en los importados. Y luego, el 036, si durante el año sufren algún tipo de variación. Ya está. Esta es la sencillita también. Ahora... La mitad del punto es la retribución en exceso. Este, el apartado 4, yo sí me lo hubiera saltado otra vez. O sea, del tirón. Este me lo salto y ya luego vuelvo a decir. Porque es muy largo y tedioso de calcular. Porque parece que es sencillo de calcular, pero no es tan sencillo. Los ingresos son muy sencillos. 24.000 euros. Hasta ahí estamos muy bien. El ingreso a cuenta también te lo dan. Por lo cual, no hay problema. Los gastos los tenemos muy fáciles. Y además, no hay aplicación del artículo 20 por los rendimientos que tiene. ¿Vale? Con lo cual, lo tenemos muy sencillo. Es que esto es ping-pong. El problema con él... La vivienda. Porque te dice el enunciado. ¿Qué la vivienda nos va muy bien en el enunciado? Tiene ahí más o menos. Son 100.000 pavos. Bueno, tiene un valor que no está de 100.000 euros no revisado. Con lo cual, el 10% ya son 10.000 euros. Y luego tiene el alquiler que paga, que son 3.600. Pero claro, a este no se puede olvidar aplicar el 10% del resto del rendimiento. Que en su caso, perdón, son 24.000. Con lo cual, son 2.400. Con lo cual, ¿cuál es mayor? 3.600 o 2.400. 3.600. Pero todos sabéis los números que está haciendo Paco, ¿no? Sí, sí. Paco, aquí una duda. No dice en el enunciado, yo lo he puesto así, ¿vale? Pero no dice en el enunciado, que yo lo dudé muchísimo, que es como gratuito. Como que se le... Claro, claro. La empresa se lo cede. Pero se lo cede por su condición de trabajador. Por eso es un rendimiento en especie. Por eso es un rendimiento en especie. De hecho, además de dar la pista, ni de eso cuenta lo repercutido. Estuvo un momento en que pensé que el alquiler no había que calcularlo. Porque a ti no te cuesta el alquiler. No sé, dudé ahí muchísimo. Sí, no, ya te entiendo. O sea, la empresa te lo alquila y te lo descuenta de la nómina. Sí, algo así pensé. No, pero no. No, no, no. Lo que te dices es que la empresa... A mí me pasó igual que a ella, ¿eh? Pero porque fíjate, era de algo... La redacción estaba... Íbamos buscando la trampa. Íbamos buscando la trampa. Y era más sencillo. Y era más sencillo que todo eso. Efectivamente, eso pasó. Claro, era muy guiado. Yo lo puse como que la vivienda era del... Yo le dije, le metí los 100.000 y ya está. Los dos aliados a todos es eso. ¿Dónde está? A mí ahí no me interesa. Mira, se le cede a don Pedro de forma gratuita. Sí, era muy raro eso. Eso. Vale, eso quiere decir que es que la empresa lo alquila y lo con la disposición. Por eso es rendimiento en especie. A mí de eso no me lió nada. Si se lo cobrara, si se lo cobrara en la nómina, se lo descontara, ya no es rendimiento en especie. Porque lo que está haciendo es poner un aspecto de suplido. Sí. ¿Vale? Yo... Es verdad que la han puesto ahí un poco... Sí, Mónica. Sí, Mónica. Tú hiciste esta parte de aquí y te saltaste esto de aquí como si no hubiera estado. Exactamente. Vale. Porque es que no me daba tiempo y aposté por eso. Sabía que era eso porque hice un cálculo rápido. Una somera explicación. No sé si puse que los 3.600 eran superiores. Me parece que puse esa frase. Es que yo iba aquí ya sin conocimiento. Vale, pero es importante que llegáis a las dos cosas. ¿Cómo debe...? Entonces hay que... Dime, dime, dime. Nada, digo yo que no he visto bien el cálculo porque estoy aquí con el móvil en chiquitito. Hay que sumarle entonces el ingreso a cuenta. Aquí lo vienes. Tú tienes que calcular por separado lo que te sale el coste del alquiler para el empleador. Y por otro lado, como si fuera propiedad porque no puede ser... Propiedad, eso es lo que hice yo. ...inferior. ¿Vale? Claro. Calcular las dos magnitudes y ponerla más grande. Ya está. Vale. Paco, tienes que estar muy orgulloso que no se nos ha olvidado a ninguno los 2.000 euros, seguro. Muy bien. Eso es verdad. Nos queremos más chacautelas. Apartado 5. Esta era un regalito. Esta para ustedes era un regalito. ¿Cómo debe declarar romper los atrasos? Complementaria de 2017 entre la fecha de octubre, que es cuando lo cobra, y el 30 de junio del año siguiente. Y no... Y esto ha sido importantísimo. Este final de aquí es lo que marca la diferencia. No aplicará ni intereses de demora ni recargo del artículo 27. Y luego, hay gente que también ha respondido, que hemos leído por ahí por los foros, que dicen entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023. No, es desde la fecha que se cobra. Desde octubre, que es cuando se cobra, hasta el 30 de junio. ¿Vale? Entonces, es esa fecha. Otra cosa que es curiosa, que no sé si habría que haberla metido o no, que ahora se me está viniendo así a bola pluma. Renta 2017 se presentaba hasta junio del 18. A los cuatro años está prescrito. No ha prescrito, no ha prescrito. Está prescrita, Manolo. Yo lo miré, sí. Sí, sí, tranquilo. Ya sabemos que no está prescrita. ¿Por qué? Porque la obligación de declarar surge en el momento en que lo cobra. Y, por lo tanto, prescribiría en el 26. Pero digo yo, ¿no habría que ponerlo? Sí, sería una llamada. Porque igual que son 2017, si te ponen de 2013 los atrasos, por ejemplo, sería indiferente. Entonces, habría que declarar la complementada en 2013, aunque el resto... Víctor, pusiste lo de que no está prescrito, pero lo pusisteis. No, no lo puse porque la verdad iba de tiempo ya muy justo. Me lo había notado aquí para... La respuesta que tenéis puesta es si lo metí todo, la verdad. Pero la prescripción no la toca. Vale, retocamos eso en el sentido de si alguien lo ha puesto. Porque, claro, es llamativo que sean del 17 y no esté prescrito. Perfecto, lo completamos y está. Paco, si no he puesto y no lo he puesto, ¿vale? Ni intereses ni demora y se me pasó. ¿Tú cuánto quitarías ahí teniendo la pregunta? Espera, ¿has puesto el artículo? Sí, pero me doy de cabezazos porque eso lo sabía y no se te pasa. ¿Te quitarías si fuera terminado un 0,3 de la pregunta? Yo puse sin interés de demora ni sanción. Pues lo de sanción te ha sobrado. Sin interés en ni recargos. Ha intentado tirar, pero se te ha ido el tiro un poco para el lado. En el apartado 6, dice calcule las cuantías y este era otro de los muy, muy, muy largos. Y fijaros la discusión que muchas veces hemos tenido. La pregunta dice rendimientos, dice rendimiento reducido, dice... Y aquí no, aquí dice... Incorporar el RPS. Cuantías. O sea, puede... Me está hablando del rendimiento y del rendimiento reducido. Y además no te dice del alquiler. Si no te dice por la propiedad de la vivienda. Exactamente. O sea, que aquí, uno, hay que dejar muy claro que no lleva reducción del 60%. Ese es el punto primero. No. ¿Por qué? El segundo... Esto lo tenéis que ponerlo, ¿vale? Esto lo hemos puesto aquí para que os sirva como explicación. Que los artículos de la LAO donde se consideran el uso distinto de la vivienda, cuantos de temporada... Eso podríamos haber puesto incluso... Pues yo puse. Sí, lo podríamos haber puesto incluso antes de la contestación. Simplemente para que veáis que no va a llevar 60% porque es un alquiler de temporada. Vale, nada más por eso. Esta es la explicación que viene en la ley de arrendamiento. Otro punto importante es el proratario. Perdona, Paco. ¿Qué? Lo que comentaba antes de los atrasos era según el artículo 14.1... No, 14.2b. Sí. Sí que pone lo de las sanciones. ¿Te pone la sanción, eh? Sí. Bueno, complementaria sin sanción. Ni interesa de demora, ni recargo alguno. Estoy leyendo la ley. Ahora te añado la sanción, no te preocupes. Ah, no. Como ha dicho la chica que se había ido por eso... Ah, perdona. Claro, tiene razón. Es porque la sanción es que puede ser sin perjuicio económico. Puede ser la de... Porque les gusta machacarme nada más que por eso. Estamos... 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 Creo que está muy charrida, Paco, que va sin sanción, ¿no? Sí, sí, va sin sanción. Sin sanción, recae. Claro, es lo que ha dicho la compañera. Es verdad que si a la cesta complementaria te sigue saliendo más negativo, por ejemplo, que no te puede pasar porque no tengas rendimiento y al meter los atrasos, te devuelva la retención de esos rendimientos, la declaración sería negativa. No, pero te está diciendo, Víctor, que ya lo tienes puesto ahí arriba, en el primer párrafo. Exacto. En sanción. Es verdad. Es que Paco copia y pega. Mentiroso. Y no se lo lee. ¿Qué le gusta darme? Entonces, importante el entrenamiento. No lleva el 60% de reducción y tenemos que cuantificar. Los ingresos son fáciles, pero esto sí hay que proratearlo. Lo normal es proratearlo por días, ¿vale? Pero yo lo he puesto como si yo hubiera hecho el examen por irlo. Y yo en un examen, que te lo ponen tan claro, a final de junio lo proratearía por medio año. No me molestaría en calcular cuántos días hasta el 30 de junio y cuántos días a partir del 30 de julio. Entonces, el IBI se proratea por los seis meses. Además, han puesto un número muy redondo para que lo pudierais calcular sin problema. Y lo que os hablamos siempre, que van a ser números muy sencillos. Comunidad de propietarios. Si no has calculado nada, que lo has dejado a tu indicado, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Pero que si te hubieras calculado, María, los datos son tan simples. Mira, esta pregunta volvió cuando quedaban cinco minutos, que volvió otra vez a gestión. Pues lo dejas indicado. Mientras que te has indicado que hay que proratearlo por los meses alquilados, yo te lo doy por bueno. Sí, yo se te lo puse que todo porrateado, sí. Y lo más importante aquí, como siempre, es el cálculo de amortización. Que en este caso, aunque parezca mentira, es más alto el valor catastral que el precio de adquisición. Con lo cual, nos vamos al valor catastral. Se lo habían dejado muy sencillito, para el 60%. No se nos puede olvidar que era de la construcción, que era el 3%. Y que tampoco se puede olvidar el prorrateo de la amortización. Y, por último, este es el otro punto que se le olvida a todo el mundo. Es la imputación de renta inmobiliaria por los seis meses que está la vivienda vacía. Y aquí sí va sobre el íntegro del valor catastral, sobre los 120.000 euros y no sobre el valor de la construcción. O sea, esta pregunta, este puntito, aquí, siendo tan largo, si os dejáis tres cositas, habéis perdido media pregunta. Luego, no es ninguna locura habernos ido a los otros. A otra pregunta. Porque ya lo veremos. Yo aquí le apliqué el 2%, porque dijiste que, yo no sé, me acordé que dijiste que si no decías si estaba revisado o no, se aplicaba el 2%. No. ¿No? No. Bueno, pues yo lo he hecho. Pero si decías que estaba revisado, o sea, yo entendí como valor catastral, 120.000 euros en 2022. Digo, ¿será que en 2022 se revisó? Pero la verdad que yo ya ahí después no sabía. Y puse el 1,1, le eché tipe, después puse el 2. No han puesto en ningún lado. Simplemente poner el 1,1 o 2, dependiendo si está revisado o no en los últimos 10 años. Incluso que haya puesto ya la fecha nueva del 1 de enero de 2012 también estaría muy bien. Sería el punto más. Con lo cual, ya está. No tiene mayor complicación. Lo que sí es muy larga esa pregunta. Ahora, creo que os va bastante bien por los comentarios que hacéis. Indique. ¿Me puedo? Dime, dime. No, un segundo para arriba, por fin. Un segundillo nomás. Escupí una cosa. Si se olvida la imputación de Renza. Ah, vale. Lo voy a pasar. Lo vamos a pasar. En cuanto corrijamos los fallos que veáis entre vosotros y nosotros. Vale, vale. Lo pasamos. Lo pasamos esta misma. Bueno, esta tarde no. Si se olvida la imputación de Renza lleva por lo menos un 0,4 menos. Ana. Es que yo creo que esta pregunta es para restar de 0,4 en 0,4. Sí. O sea, si tú cometes tres fallos fuera en la pregunta entera. Es que es una pregunta muy larga, muy puñetera. Esta es muy puñetera. Pero sería ser por 60.000. De verdad. La imputación de Renza sería sobre 60.000, que también son seis meses, ¿no? También hay que prorratear los 120.000 por la mitad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no. Es sobre 120.000 y luego lo dividimos. Ah, y luego eso. Pero no pongas 60.000 porque puede llevar a confusión porque 60.000 era el valor de la construcción. Y puede llevar a confusión que el tribunal cuando te lea no tengamos que ponerlo. Manuel, ¿tú crees que después de...? Sí, sí, sí. Vale. Que decía que después de poner todo, que te falten ahí cositas y al final acabas con un 0. Pues, hombre, es deprimente, ¿eh? Por eso estas son las que decimos que hay que saltarse. Pues que gestión menos dos preguntas eran todo largos. Claro. Bueno, a ver, la familia numerosa, que aquí tenéis algunos dudas, preguntas, tal. Esto simplemente es el artículo, ¿eh? Esto de aquí es el artículo para que lo repaséis. Y lo que sí tiene que quedar claro es que ambos cónyuges cumplen los requisitos por trabajar todo el año porque entras en la propia, con lo cual cumplen ambos requisitos, pero el carnet está en vigor solo el último día de diciembre, con lo cual solo le corresponderá el mes de diciembre. Con lo cual, ¿qué se van a llevar? 50 pavos cada uno. Bueno, y ya al que haya metido esto, el tribunal se le salta la lágrima. Porque hay una sentencia... Yo ahí discrepo. Dime, dime. Es que, mira, pone, a ver, yo me tiro para casa. Pone, don Pedro y doña Sonsole tienen el título de la comunidad por la que se reconoce la condición vigente, no que se reconozca al 31, es que ahí hay un dilema, porque yo leí vigente, es decir, no dice cuándo está reconocida, pone que está vigente al 31. No sé, yo le metí el año entero. Pone en vigor... No te lo dije, ¿para qué? Ya la metió el año entero. Ah, la metió el año entero, no. No, no. No, no. No ha tenido muy claro que si era... El que diera solamente le metiera el diciembre. A ver, aquí, en este examen hemos detectado al menos cinco preguntas que preguntan por criterios doctrinales, jurisprudenciales o criterios administrativos. Y uno de ellos es este que explicamos en clase, que lo vimos, en las que, ¿os acordáis cuando Paco defendía el Talibán de, o tienes el título o nada? No. El Tribunal Supremo ha dicho que tú puedes acreditar que tienes nueve hijos y nos has ido a pedir el título. Coño, pero eres familia numerosa. Leches. Tienes familia numerosa. Entonces, el Tribunal Supremo ha dicho que sí. Y lo que ha dicho Paco, tú pones esto y al tribunal se le caen lágrimos. De hecho, esta sentencia, encima, ha sido reciente y a raíz de una denuncia de una compañera de aquí de Sevilla. Una compañera de la agencia tributaria que no tiene el calendario de familia numerosa, pero sí acredita que es familia numerosa. Y que estabais sentados aquí. No, no, esta no es gracia. Gracias. No, no, ha sido gracia. Vale. Entonces, este era el punto que no estáis obligados a ponerlo, ¿vale? Con haber puesto lo de arriba. Yo ya la pregunto, la daría por buena. A ver, aquí hay que poner lo del título. Los 1.200. El incremento de la familia especial y el prorrateo solo al mes de diciembre. O sea, aquí sí que es difícil que te quiten, que te pongan un cero, porque aquí vas sumando. El otro es, digamos que el rendimiento de capital inmobiliario es que te lo tienes que saber y cada fallo resta. Y esto... Y yo no le daría más de un 0,2 a la parte de la sentencia, ¿vale? No. ¿Vale? Tampoco creas que es una cosa... Si no se prorratea, quita bastante, ¿verdad? ¿Eh? Si no se prorratea los 1.200 euros, quita bastante, ¿no? Si no se prorratea que te diste entre los dos... No, lo que ha dicho Irene, que le ha dado el año. Por el tema... Ahí está, por el tema del carnet, de la fecha de... Claro, es que yo entendí que estaba vigente a 31, no vigente desde 31. Es que depende de 31. Tengo por años entendido. Si lo habéis entendido, si lo habéis explicado, yo no os citaría nada. Yo lo he explicado, claro. He puesto que le corresponde 100 euros al mes entre cada uno, o sea, dividido por... Al 50%. Yo, en mi caso... Si lo habéis explicado, es un tipo de hecho. Pero, ¿y si lo pones que desde el 31 de diciembre y que entonces se aplicará ya en 2023? Es que yo lo he entendido así, pero si lo ha entendido como Irene y lo explica, yo tampoco se lo doy por mal. Pero yo he puesto eso, yo he puesto que bla, 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 bla. Te he puesto todas las deducciones y cuando me di cuenta, esto no se aplica en 2022, sino en 2023. No, pues se te ha olvidado el mes de 2020. Es que funcionan como casi todas las deducciones, ¿vale? Igual que la de maternidad. El mes cero del niño se aplica y el mes que cumple los tres años ya no se aplica. Por eso es igual. Se aplica el mes donde empieza la vigencia y se deja de aplicar el mes donde cesa la vigencia. Aunque sea el 30 de noviembre. Aunque sea el 31. Noviembre ya no te lo ponen. Sí, sí, con un día suficiente. Vale, pero no estaría mal, quiero decir, es que pensé que estaba toda la pregunta mal. No, 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 no está mal. Lo único que tú... Lo quería aplicar en 2023 y sí se aplica en 2022. Pensando lo que dicen las compañeras desde el principio. Le va a gastar un poquito, pero no está mal del todo. ¿Vale? Esta sí es la donde todo el mundo ha dudado. Todo el mundo se acordaba de esta cuando salió de lesa. Calcule la ganancia patrimonial que obtiene don Luis de la venta de vivienda. Y aquí lo que nos hemos puesto es que Luis tiene más de 65 años. La que transmite la vivienda habitual. Y aunque en enero, ¿vale? Se fue de esa vivienda y la vendió en marzo, según el 41... En octubre, octubre. Sí, octubre o marzo. Según el artículo 41, tiene dos años donde se sigue considerando que es la transmisión de la vivienda habitual. ¿Esto es marzo o marzo? ¿Marzo? No. ¿Dicen a qué es octubre? No, no, no. La venden en marzo. Espera, espera, que esto me interesa. Ah, vale, no. De igual, octubre o marzo. En cualquiera de los dos casos está exentada. ¿Tiene dos años? No, en octubre es don Pedro. No me consigo. Dos años lo tiene. De todas maneras, como el tribunal te dice que calcule, yo en el último parafito, que no era muy difícil calcular, he dicho la ganancia patrimonial será tanta y le quedaría acento por tener más de 65 años y ser vivienda habitual. Por lo tanto, el que no ha calculado, tú María, si no has calculado la ganancia, no has contestado la pregunta entera. Claro, se dice que la calcules. Claro, es que yo he indicado cómo se calculaba, pero me he quedado, pero me he quedado al tener más de 65 años y ahí la chica dijo, parar de escribir. Pero, a ver, María, ya nos conocemos hace un tiempo. ¿Qué problema tienes con las matemáticas? Es que se me da muy mal. Pero es que estos no son matemáticas. Escuchad, es que yo aquí no he calculado nada, mira, es decir... Mira, a ver, hermano, lo que vas a hacer es... Imagíname a mí, volviendo, con cinco minutos que restaban para que acabara, volviendo a hacer tres preguntas que me quedaban de gestión, así de deprisa, es que era imposible ponerme a pensar. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, la próxima vez, que espero que no llegues a la próxima vez, espero que haya aprobado, ten picardía, porque a mí me dice que deja de escribir y yo estoy poniendo, tiene más de 65 años y pongo, y exenta total. Y por lo menos dejo esa palabra ahí puesta, que la palabra exenta, me tienen que quitar el boli al bocado de la mano, para yo no ponerla, vamos. Vamos, eso lo tengo muy claro, viene esa y le pego un bocado, viene Pili, que es la que estaba vigilando a una aquí en Sevilla, que es una compañera, y yo le pego un bocado a la mano, para que me quita el boli, por poner la palabra exenta. Ay, perdón, perdón, además por estar a tonto, perdón. Y mientras le va hablando sigue escribiendo. Perdón, perdón, tome, 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 y sigo con la mano, ¿vale? Porque es una pena que lo estabas haciendo bien, María. De hecho, creo que el tribunal lo ha intuido y no te lo dará por mala del todo. Vale, vamos a ir buscando de página para que se pueda ver. Yo, sin embargo, Manolo, ahí, o sea, Paco, ahí no sería capaz de no soltar el boli, me muero si por una palabra, vienen y me dicen expulsada, ¿eh? ¿De qué le han votado en la mano para que te lo dices? Pues yo no me atrevo. No, es que no te lo van a quitar, ¿eh? Que son funcionarios igual que todos y... No, no, son talidades. Lo han pasado antes por esas cosas. Ya han pasado por el mismo que todos ustedes. Claro, te gusta el oído y no le haces caso, pues entonces... Bueno, dice ahora, justifique qué procedimiento debe seguir don Pedro y este os lo pasamos el día antes. El día de antes os pasamos un resumen. El día de antes, es que se lo leyó, la clavó, como ha sido María de Mínguez. Esta me acordé de vosotros, me acordé de vosotros. Yo la leo también. Yo ya no leo nada, o no pasa nada. A ver, yo esta la separaría en dos partes, ¿vale? Porque lo que tiene que hacer don Luis hasta el 24 de mayo del 22 era presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación. A partir del 25 de mayo, con la nueva modificación de la ley general tributaria, lo que tiene que presentar es una autoliquidación rectificativa. Pero lo que no se os puede olvidar es esto de aquí. Presente una o presente otra, tiene que aportar toda la documentación necesaria que justifique la deducción. No vale con presentar, tiene que presentar los papelitos de los donativos. El que haga valer el derecho es el que tiene la carga de la prueba. Tiene que demostrarlo. ¿Vale? Pero ahí está bien, o sea, acordarnos de, bueno, de una norma que ha entrado en vigor el día de antes del examen y tiene, manda huevo que... Que caiga justo eso. Hombre, si lo dice un ministro, lo puedo decir. Sí, sí. Entonces, que te lo pregunte, y además tiene una cosa, yo diría que ha sido casualidad. Porque te aseguro que... La casualidad no es simple. No, pero escúchame, el examen llegó a Sevilla el lunes 21. Y están custodiados, o sea, nadie puede tocar ahí. Estaban bajo llave en el despacho de al lado de la delegada especial. Y con vigilancia, o sea... Y un vigilante al lado. Te quiero decir, el examen estaba hecho. Hace una puñetera casualidad. Y luego el apartado 10, que este es lo que dice Manolo, el que no se lee los reglamentos, pues no ha sabido acertarla. Que decir simplemente que era un procedimiento del 153 del DAT, que como lo recibe el 20 y lo paga el 30, en este caso no se aplicarán los recargos del 27, sino que conllevará sanción del artículo 191 por haber dejado de ingresar el último trimestre de la retención del artículo 191. ¿Alguien no ha visto eso? Gestión está bien. A ver, gestión, desde mi punto de vista, está demasiado centrado en renta. Y corremos el riesgo a centrarnos mucho en renta. Nosotros no vamos a dejar... Nosotros no vamos a dejar de hacer hincapié en el IVA, en aduanas, en el censo, en lo que haga falta. He echado de menos un recursito. Sí, lo habíamos echado de menos un recurso. Pero bueno, vamos a la pregunta. Perdona, un momentito, una pregunta. Por el 87, 5 se podía haber contestado. Es decir, que cuando tú ingresas, habiendo iniciado un procedimiento, pues eso, no se inicia un procedimiento de evolución, o no se... No, porque eso es lo que te dice, es que cuando se realiza un ingreso, habiendo iniciado un rebobino, cuando se realiza un ingreso, una vez inicia el procedimiento, se le da un ingreso a cuenta. A cuenta de la liquidación. Pero es que el 153 no te permite liquidar. El 153, los procedimientos que son del reglamento y no son de la ley, no buscan liquidaciones. Buscan cumplimiento de obligaciones. Con lo cual no puedes un ingreso a cuenta porque jamás te vamos a liquidar por el 153. Para liquidarte sería comprobación limitada. Si te iniciáramos comprobación limitada y tú ingresas, ahí sí que hay ingreso a cuenta y no genera de momento ni recargo ni sanción. La sanción llegará con la liquidación, pero el 153 no permite liquidar. Vale, pues me leeré mejor el enunciado. Gracias. Bueno, y ahora vamos con la parte de recaudación. Recaudación. No, esta la ha hecho Silvia. Ah, ¿tú has hecho inspección entonces? Yo he hecho recaudación. Está, 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 recaudación. Ah, está, recaudación. Ah, la impresión es la última. Me ha encantado, me ha encantado recaudación. Sí, la verdad que bonita. Me ha gustado mucho, ha sido muy interesante, muy puñetera, muy dogmática, muy teórica. Sí, sí, de verdad que no tenía trampa ni cartón. Yo creo que el examen, yo creo que el examen me encanta. Siempre pasa igual. Va una parte difícil, una parte mediana y una parte más fácil y se ha vuelto a cumplir. La gestión ha sido más compleja, la recaudación ha sido mediana y la gestión ha sido más sencillita. Pues yo creo que no se ha preguntado que no haya un buen plazo. Yo creo que ha sido más largo. El examen de gestión. Sí, lo largo y... El examen de gestión. Lo podríamos haber hecho aquí en clase cualquier día. No ha habido nada que no hayamos visto. Como lo que hacemos nosotros siempre aquí en clase. Yo cuando iba leyendo este examen el domingo por la mañana, yo me iba acordando, yo perdón, me he acordado de Alicia, Alicia Pérez, diciendo, acta A01, diciendo, me cago en sus muertos. Te lo juro por Dios que me ha visto. A que sí. Te lo juro. Es que cuando estaba diciendo ahora, me ha encantado, o no sé qué, es a punto, porque se está grabando. Y digo, no lo voy a decir. Pero digo, Manolo, no me hagas. Ya hemos perdido la vergüenza. Alicia me decía a mí que no escribiera así. Alicia no podía dormir. Y yo estaba acostado, yo en mi cama, y ella en la suya, por supuesto. Ella en Madrid, yo en Sevilla. Y me llega un WhatsApp, claro, yo estaba ahí chusneando, y dice, ¿estás ahí? Digo, sí. Y estuve chateando un ratillo. Estaba muy nervioso. Exactamente. Te dije, Manolo, ¿estás ahí? No puedo dormir. Le digo, ¿me cantas una nana? ¿Estás ahí? Es que le cantara una nana. Entonces, yo me imaginé, claro, tú entras a un enunciado, porque además, Alicia dejó atrás gestión, y se fue aquí. Y lo primero que encuentra es hasta a cero uno. Dice, hostia, no importa, no afecta, pero el susto te lo lleva. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Los pelos blancos se me quedaron, Manolo, los pelos blancos. Ya empieza la revuelta, esta es la de conformidad, la de conformidad. Sí, entonces, estamos en recaudación, tenemos dos actas, una y dos, hay una sanción, las dos del mismo año, que nos va a servir para fundamentar la existencia de una sanción de cara a la responsabilidad que después nos van a preguntar. Claro, esto es para decirlo ahora, porque yo ya me he leído las preguntas. Por cierto, este era un examen para leer las preguntas y después mirar el enunciado, que alguna vez se lo decimos, ¿qué hacemos primero, la pregunta o el enunciado? Este era para ir al revés. Ambas deudas se encuentran en fase de embargo y después viene que el 17 de enero esta empresa presenta una autoliquidación a ingresar 20.000 pavos con reconocimiento de deuda. El 10 de febrero presenta solicitud de aplazamiento de esa deuda. ¿Qué significa esto? Pues que en una línea del tiempo donde aquí tenemos el 30 de enero resulta que el buen señor presenta aquí y aquí pide el aplazamiento. Lo está pidiendo en ejecutiva. ¿Vale? Bueno, ya veremos lo que nos preguntan. Pero es que el 13, tres días después, me notifican la providencia de premio. Y tú dices, ya te lo voy a venir. Esto es el criterio del Supremo desde hace poco que solucionó la directora del departamento de recaudación con la instrucción 2. Entonces, el 28 de febrero da de baja en la ciudad social a todos los trabajadores y se queda Diego López. Claro, yo que primero leí las preguntas cuando vine aquí cuando yo estaba buscando las responsabilidades. Digo, cese. Esto es un cese de actividad. Sobre todo cuando veo que el 1T lo presenta a ingresar 100 pavos. Ya tengo fundamento para el 43.1B. Aquellas sociedades que hayan cesado de hecho. Ya tengo ahí otra responsabilidad. Entonces, tengo la primera 42.1A. Porque hay una sanción. El administrador, el administrador está detrás. Después tengo, porque nos dice que va el asesor fiscal. ¿Recordáis que en clases siempre Paco os cuenta la de inmobiliaria siglo XX, inmobiliaria siglo XXI? Pues este se llama engaño S.A. Y engaño 2. Y engaño 2 S.A. O sea, el tío, jodido, le va cambiando el nombre. Qué raro. ¿Qué tenemos aquí? Sucesión de actividad. ¿Qué pasa? Que me falta el dato que yo supiera que esos trabajadores han ido a engaño 2. Que los clientes sean los mismos. Pero bueno, el domicilio social y el administrador, oye, por ahí lo puedo indicar. El 19 de abril presenta una autoliquidación por un importe a ingresar de 100 euros con reconocimiento de deuda y la paga antes de que le notifique la providencia a premio. Esta es muy sencilla. Esta era más para aquellos que le gustan tres pies al gato. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo era aquello, Paco? Que no me acuerdo. ¿Te acuerdas que preguntaban? Aquello del 42, no, 43, 2, cuando presenten autoliquidaciones sin ánimo realmente de de ponerse al día. Pero aquello era retenciones. Aquello es que no las pague, que las presente y no las pague. Este ha pagado, ha presentado 100 euros y no las paga. El 43 no es el que lo presenta con ánimo de no pagar. De no pagar. Pero además se refiere a retenciones. Esto es IVA. Normalmente. Aquí en principio no habría ningún. También puede hacerlo por IVA. Porque puede hacerlo por IVA si lo presenta para pagar y el otro se está produciendo en IVA otra empresa. Y luego tenemos, bueno, este es exactamente igual que el de interna. ¿Os acordáis que cuando hicimos el de interna esto lo vimos casualmente justo, justo unas cuatro días antes del examen y hicimos uno exactamente igual que este? Vamos al libro. ¿Es correcto que la sociedad de engaños no haya acompañado su solicitud con ningún documento? Vale. aquí esto es muy teórico y es muy normativo. Cada uno ha podido responder aquí lo que Dios le haya dado a entender. Yo entiendo que sí. ¿Es correcto? Es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque por debajo de 50.000 euros se consideran que no están cobradas esas cuotas de IVA. Con lo cual la puede pedir con exención total de garantía a raíz de la instrucción del departamento de recabación. Pero el artículo 46 del reglamento esto está mal. Esto no es la ley general tributaria. Esto es el reglamento de recabación. Del reglamento general de recabación. El 46.2 nos dice los datos que tiene que contener la solicitud. Y el 46.3 los documentos que hay que acompañarlo. Uno de ellos que tenemos son las garantías. La propuesta garantía que da. Pero como la deuda es de 20.000 euros no está obligado a aportar garantía. Luego ahí nada. La instrucción 2 y que baja los límites. Y ahí le mencionamos la ley concursal o la orden. Lo normal que es poner la orden. La orden 311. Vale. Pues con la orden 311 no hay ningún problema. Si hubiera sido superior a 50 y nos presenta la acreditación tampoco pasa nada. Hay que requerir para que en 10 días justifique. Y en caso de no justificarla se va para atrás. Lo único que nos va a impedir a tirar para adelante el aplazamiento es que no se acompañe con la autoliquidación siendo preceptivo. Pero como en este caso se ha presentado la autoliquidación el 17 de enero y el aplazamiento se pide después no hace falta acompañarla porque la autoliquidación ya está presentada. Yo ahí Manolo siempre he pensado fíjate no por el examen ya que siempre había que presentar la autoliquidación y si no sin admitir. Pero lo he pensado yo independientemente de lo de la ganancia no se lo añada. Y no la presentas antes. Claro, claro. Si la presentas después no. Tú lo que no puedes pedir es un aplazamiento de 20.000 euros sin que haya una autoliquidación presentada. No hay deudas si no, ¿no? Vale, eso no. A más. Pero lo que pensaba que luego siempre la tienes que acompañar cuando vas a solicitar un aplazamiento la tienes que acompañar toma esto es lo que presenté pues fíjate que lo tenía así. Lo normal es que es lo habitual. Lo normal es que lo solicites a la misma vez que la presenta pero tú imagínate que tú presentas la autoliquidación el primer día con imposibilidad de paga y antes de llegar al día 20 dices mira, me levanta un cliente nuevo que me va a pagar voy a intentar aplazarlo sin problema. Pues la puedes presentar no pasa nada, ¿no? O lo presentas con solicitud de domiciliación para el 30 de enero o para el 31, no. Sí, eso, el 30 de enero y cuando ya te dice es que el 30 de enero no voy a tener pasta Es que yo he pensado que al poner ningún tipo de documentaciones ningún tipo de documentaciones como solo te voy a poner el papel de la solicitud me la vas a dar y yo he pensado es imposible o sea no puedes vale, vale No, es que lo que le dice ha pensado cuando ponía que iba sin nada es que ha pedido el aplazamiento pero que no había autoliquidación Nada, no había nada sin ningún tipo de documentación Sí, si te lo dice el enunciado Sí, pero los que hayan interpretado Sí, pero el enunciado te dice que el 17 de enero presenta la autoliquidación y el 10 de febrero la solicitud de aplazamiento de la autoliquidación ya está presentada El aplazamiento lo presenta en ejecutivo Luego, por ese otro punto que podría ser interesante es aquello de la solicitud de compensación durante la vigencia del aplazamiento que si aparece una devolución es una compensación a instancia aparte pero el 52.2 del propio reglamento nos dice que no hace falta cuando sea con dispensa de garantía en ese caso lo lleva incluido de fábrica vamos, de serie No obstante cualquier ausencia sería objeto de requerimiento de subsanación en 10 días ¿Vale? No sigo respondiendo mal porque acordáis aquello que decimos que hay que leer en diagonal Si no recuerdo mal Lo preguntan más adelante Lo preguntan más adelante ¿No? Sí Lo de los 10 días ¿Cuántos días? Aquí en esta en la 14 en la 14 lo vuelven a preguntar entonces intento no extenderme aquí para no decirlo en la siguiente ¿Actuó correctamente al notificar el 13 de febrero? Pregunta corta que se responde en cuatro líneas No en absoluto no lo hizo bien la instrucción 2 del departamento es clarísima no se puede notificar una providencia de premio mientras que esté un aplazamiento pendiente de resolución El que no se ha acordado de la instrucción que lo hemos repetido hasta la saciedad y ha puesto sentencias judiciales resolución del TEAC etcétera Hombre no está mal no está mal pero lo suyo es poner la instrucción porque es que la instrucción es ya tiene el rango normativo lo otro es criterio que obviamente la instrucción he puesto en todos lados 3 barra 2013 3 barra 2013 2023 3 pero un 3 he puesto en todos lados y ha dicho una nueva y ha hecho la 3 y ahí a muerte no pasa la Mónica muy no 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 ha sido un 2 a lo mejor lo has escrito tan rápido con el boli que parece un 2 Mónica no te preocupes ya está gracias gracias pero vamos un 3 clarísimo a ver luego tenemos la 13 la 13 yo he escuchado de todo de todo dice se puede recurrir claro y el problema cuál es que buscamos ser tan 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 literales que no encajamos lo que le ha pasado a este señor este señor lo que te dice es ojo el procedimiento de apremium se inicia con la providencia de apremium y la administración no puede notificarla en tanto que se resuelva eso que es una causa de suspensión del procedimiento que no es expresa no te la han notificado pero es que el propio artículo 167 te dice otras causas de suspensión no te dice que tenga que ser escrita eso es lo que puse yo otras causas exactamente pues eso es lo que hay que poner vale esta es una situación de otras causas que ya metes todo el artículo 167 pues muy bien pero que no hace falta lo que hace falta gracias Manolo por decirlo pues yo estaba ahí dándole vuelta digo hay que ver que me los entero que es que es verdad te sabe las cosas y dices que le voy a poner solo otras causas porque no te da tiempo y luego te pasa con la rabia yo he puesto lo mismo pero tampoco te lo están pidiendo que pongas todo el artículo no tú que has puesto lo mismo solamente las otras causas de suspensión que si no no da tiempo ha contestado claro ya lo que hemos dicho esto es una contestación teórica para que sirva de repaso para el futuro para incluirlo en el libro de los supuestos resueltos etcétera y entonces aquí volvemos a repetir un poquito el argumento de la instrucción la instrucción dice que hay que suspender el procedimiento de apremio y por lo tanto eso le da fuerza al contribuyente para presentar una reposición o una real vale y el apartado 14 es que es lo que dice Manolo en diagonal porque si no hubiéramos tenido la tentación de ponerlo todo en el primer apartado pues te dice ahora en relación al requerimiento que hace el año S.A. para que aporte la documentación en qué plazo de la documentación de que aportáis qué pasa si no atienden dicho plazo eso hubiéramos tenido la tentación de ponerlo en el primero también yo aquí creo que me equivoqué en el artículo no sé si puse 53 o 54 no es tampoco muy importante no es importante pero si no te lo sabes el artículo no te arriesgas es mejor contestar sin arriesgarte que por un artículo que no es según el bueno todo estoy apañado lo mío fue pero María si tú sirves de consuelo dije los 10 días y en vez de se archiva puse se deniega bueno así que los de los de gestión los he puesto todos bien tampoco te lo dan por malo de negar es cuando aportas la documentación y no subsanas la deficiencia pero si yo lo sabía que era archivo lo que pasa que mi boli iba por un lado y mi cabeza por otro eso pasa siempre eso pasa siempre el macho feto el macho feto el café que coño si te lo tomas de café cuando me senté ahí yo vi como que la gente estaba muy juntos estábamos todos que parecíamos estaban muy juntos yo me estaba agobiando bueno en vez de agobiarte mira lo que ha escrito el de al lado ya está no hay problema con eso a ver la quince de lo fácil que era rayaba un montón y es que era una pregunta tonta pero claro mezclar con cien euros cien euros una liquidación de ciento veinte ciento ochenta un un trimestre de veinte mil y ahora cien euros la gente le buscaba los tres pies al gato vale y no había simplemente eso era para acreditar que la empresa había dejado de facturar y había empezado a facturar en gaños 2 SA vale por lo tanto un hotel entra en ejecutiva el periodo ejecutivo el veintiuno de abril vale como ingresa el veintisiete de abril no se le aplica recargas vale por qué porque el aplazamiento está pedido en periodo voluntario si está pedido en periodo voluntario el cincuenta impide el inicio del periodo ejecutivo por lo tanto cuando el contribuyente paga antes de que se le resuelva el aplazamiento hay que liquidar el interés de demora entre el veintiuno y el veintisiete de abril pues yo aquí me lié y puse que el cinco por ciento porque no lo había notificado a la provincia de abril pero hermano no se solicita en ejecutivo ahí yo creo que también yo puse el veintisiete lo solicita el viernes de febrero a mí me quiere sonar que también puse eso vamos yo metí el cinco porque el veintisiete nos hemos ido todos a buscar sí nos hemos ido todos a lo de la providencia y a meterle el cinco seguro yo también lo recuerdo pues mira ahí lo tienes en verde sí sí tendrás razón sí 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 tienes razón nosotros nos hemos ido al segundo pátrafo Manolo donde pone sin haber recibido estoy segura de que no nos hemos leído eso ahí estamos y nos hemos ido de la ejecutiva sí ahí y es verdad pone que no paga en ejecutiva porque no se ha iniciado el periodo ejecutivo pero el periodo ejecutivo no se inicia empieza el veintiuno claro pero vamos lo que se están viendo con el chumalo te dice el 19 presento con el movimiento de uno y veintisiete no 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 a mí eso me mató pero ahí falta un punto porque hay una matriz aquí hay un punto pero porque este es el word que yo he escaneado vale pero no cambia el sentido el veintisiete sin haber recibido en el original hay un punto el que lo tenga ahí que lo coge aquí lo hemos hecho mal mira no me preocupa sabes porque si no hemos sido nosotros capaces de verlo los demás tampoco no me preocupa pero fíjate pero yo no me entero porque no entra en ejecutiva el veintiuno de abril yo tampoco porque lo que yo veo es que no pide sobre el instituto de aplazamiento a ver a ver escuchadme una cosa periodo este reglamentario de ingresos y por debajo va el voluntario y por debajo va la voluntaria y el ejecutivo una cosa en la presentación y otra cosa en el cabo entonces cuando tú cuando tú presentas aquí estás presentando en periodo reglamentario y en la presentación de una solicitud de aplazamiento en periodo reglamentario impide el inicio del periodo ejecutivo es que eso es básico pero donde dice que pide solicitud de aplazamiento es que no lo veo yo creo que estáis liando porque este el aplazamiento del IVA del 4T del 22 del cuarto trimestre del 22 y este el primero del 23 claro y que es reconocimiento de deuda que no la ha pagado de conocer la deuda pero no la paga señalado porque no sé lo que quiere decir reconocimiento de deuda es de muchos tipos de hecho hay un reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago que no impide que empiece la ejecutiva Manolo tú crees que el tribunal va a llegar a pensar como tú hemos dicho que no tenemos la varita mágica es que tienes razón pero el tribunal no va a llegar ahí para mí reconocimiento de deuda quiere decir que el día 21 no está ejecutiva ha dicho que no va a pagar pero siento de deuda que no va a pagar dice que no va a pagar es que es verdad expresamente no dice no sé si ha sido Víctor el que lo ha dicho expresamente no dice que pide aplazamiento dice reconocimiento de deuda y es que no lo entendí como aplazamiento espera cuando tú presentas una autoliquidación te dice formas de pago te pones en efectivo en condominciación con aplazamiento y ahora no aplazamiento no te dice reconocimiento de deuda punto reconocimiento de deuda y solicitud de aplazamiento o reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago es decir mira es que no te lo puedo poner o sea yo reconocimiento de deuda no pone que solicita aplazamiento con lo cual yo aquí me cubriría los dos tiros venga vamos a aceptar la impuesta exactamente tú que crees que pregunta ahí el tribunal Manolo un reconocimiento escuchar un reconocimiento de deuda puede ser con aplazamiento o con imposibilidad de pago o incluso con solicitud de pago de patrimonio histórico todo eso es reconocimiento de deuda es que yo me he dejado llevar porque era una solicitud de aplazamiento y no lo era también se han colado eso es jerga interna sí te lo iba a decir ahora mismo eso no lo podemos saber nosotros si no te da tiempo a interpretarlo claro tú lo intuyes claro pero vamos incluso lo que ha dicho Ana puede ser que no haces la deuda con solicitud de compensación de un crédito que tengas entonces realmente que están preguntando ahí yo ahí Manolo habré metido la pata pero he metido el 161 y he puesto que se inicia el 21 de abril el ejecutivo por tanto el 1 y el 5 que hemos metido todos yo también he contestado el batiburillo no se escucha yo creo que te lo han puesto de esa manera para que te cubra las espaldas para llegar si el reconocimiento de deuda va con solicitud de aplazamiento de fraccionamiento se ha pagado en voluntaria si no va con solicitud de aplazamiento sino que va con imposibilidad de pago o otras formas que no impidan el inicio del periodo ejecutivo por tanto el ejecutivo el 21 yo lo hubiera puesto así yo voy a ir redactando tú si quieres vale vale yo creo porque claro es que el reconocimiento de deuda puede ser cualquiera de los 5 o 6 casos que hay de hecho si alguno ha hecho una renta o tiene que hacer una renta cuando termine la renta y salga a pagar y ponga baja la domiciliación se veis el cheque se vienen todos los tipos de reconocimiento de deuda con solicitud de aplazamiento reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago reconocimiento de deuda con solicitud de compensación con pago pero eso para preguntarlo a los de interna mira pero por libre esto es criterio no eso es la presentación de cualquiera cuando vas a presentarla sí que es cierto que te sale pero a ver para preguntarlo interna vale pero los de libre no tenemos por qué saber eso deberías deberías saberlo todo no, no era María María de Jerez María de Jerez pero que estamos mal expresados María tenemos que haber terminado mal expresados con lo que fuera o con la posibilidad de pago o con aplazamiento yo incluso llego a pensar que puede ser que se les haya cortado las clases puede ser yo también pensé que faltaban datos pero luego ya lo entendí como eso que la ha presentado reconoce la deuda pero no la ha pagado porque se le notifica o sea antes de que se le notifique Providencia de Apremio entonces entiendo que ya está en ejecutiva desde el 21 claro lo que pasa es que eso te da una pista que es la que tú dices que quitas el aplazamiento o fraccionamiento de ahí porque si no no notificaríamos la Providencia de Apremio evidentemente yo creo que se les ha quedado la frase no porque arriba lo ponen también si os fijáis en la del cuarto trimestre de IVA 2022 arriba en el párrafo de arriba también lo pone 20.000 euros a ingresar con reconocimiento de deuda y el aplazamiento lo pide después el 10 de febrero lo pide ya en ejecutiva si, si, si tienes razón lo estoy cambiando luego que se realice en periodo ejecutivo y antes de recibir notificado el recargo ejecutivo indicado en el 28 demasiado bien el toco mi cultura debiéndole acertar un poquito del 5% y digo yo el 5% de 100 son 5 euros hasta 6 euros no enviamos nada no, no va a salir ¿qué hacemos? yo porque yo porque no tenía tiempo pero yo iba a poner que que no se envía por lo que supera el coste de esa acción que todavía leí el coste de qué? de esa acción o algo así ¿no? se dice el sello de correo eso es 169 euros pero no lo puse porque no tenía tiempo pero lo iba a poner venga lo dejo aquí indicado para para completarlo luego 169 de qué de recaudación no, pero salía el 169 dice que cuando sea más caro el collar que el perro no se produce no se lleva no se ejecuta el embargo la subasta venga seguimos con el 16 que precisamente el 169 que viene ahora suponiendo que la administración y el engaño sea no acuerdan nada o sea ya te están dando la pista para que conteste lo que tienes que conteste indique el orden en el primero te han dicho no acuerdan pero hay que empezar siempre por el que cause menor perjuicio mayor facilidad de la generación que es el primer párrafo siempre en último lugar aquel en el que haya que entrar en el domicilio del contribuyente y luego ya pues vamos por orden la cuenta corriente el depósito bancario a corto plazo la nave industrial los tres camiones los tres camiones y las acciones y el depósito las de que no cotizan en bolsa las puse antes yo también si no cotizan en bolsa yo entiendo que se pueden ajenar en cualquier momento no en cualquier momento no porque y tienen que ser imagínate que son participaciones de una SL hace falta un acuerdo del consejo de administración que admita que se vendan o darle la posibilidad a los otros socios de comprar las acciones en fin una compañera me dijo que le explicó su preparadora que eso era interés fruto y renta de toda especie eso iba a decir yo eso es lo que yo puse que podríamos yo la puse la tres vamos a ver lo que el que haya dicho que unas acciones son intereses de una o fruto eso es una absoluta barbaridad no, no, no los dividendos sí las acciones jamás no, pero yo yo he puesto que podíamos haberle embargado también los rendimientos que dieran estas acciones eso sí pero a ver a ver Mónica ¿qué es lo que te están preguntando? el orden el orden pues entonces el orden de lo que te dan que tú dices que le pueden embargar los dividendos claro y la ropa pero también lo metía en otra línea pero chiquilla es que no pone ninguna ordenación del dividendo o sea que si hemos puesto está mal la pregunta pues ahora tengo mal no, no está mal del todo no, no está mal del todo no, a ver si es que una pregunta así no pones el orden bien pues a tu casa pues no hombre tampoco seas mira Manolo lo que yo no entendía Manolo estás pintando pintura negra de esta semana madre mía sí sí soy muy radical yo soy muy radical si te has equivocado no, no, no pasa yo lo que no entendía es por qué estaban los dos en el último puesto es decir el de largo plazo se veía enseguida pero es verdad que me pasó como a María dudé mucho si ponerlo arriba o abajo en el corto o largo plazo y como vi que estaba el otro no, me refiero el del último si tú ya ves que el otro es a largo plazo no estaban ahí los dos a largo plazo en el último puesto el de sabes lo que te digo tanto el de largo plazo como el otro el que hablamos de no mercado no oficial no están ahí los dos juntos en lo último que lo dan en el 4 el del mercado oficial en el 4 y en el 6 el de 2 años exactamente vale vale la parte del 17 era puramente teórico pero este cuando lo estaba resolviendo ayer yo solito allí en mi casa viendo CSI me rayé porque digo hostia una nave industrial es un inmueble pero también puede ser un establecimiento mercantil yo que coño es que tiene actividad pero yo no sé si es la nave industrial de engaños o la nave industrial la tienen como almacén y ahí no se producen entonces claro yo la he puesto como nave industrial yo como nave industrial yo creo que en principio yo lo he tratado como nave como que se ejerce una actividad económica en ese caso yo esta mano me la salté me acordé de ti me la salto si no te la sabes hacen muy bien el saltarte entonces pero claro yo la tenía que resolver yo en el examen me lo hubiera saltado porque me estaba comiendo la cabeza y yo voy a comer la cabeza el 83 o me voy al tema de que sea un inmueble y me voy a ¿cuál era? el 90 ¿no? no, espérate ¿hay el 90? no, el 83 de los inmuebles y el 90 de la nave industrial de establecimiento y yo al final me decanté por igual que Asun porque ahí se lleva a cabo la actividad económica entonces una breve pincelada del 83 pero claro el establecimiento mercantil empieza aquí si consideramos que se ejerce una actividad económica sería una de las de las opciones y si no consideramos que se ejerce una actividad económica sería exclusivamente bienes inmuebles me cubro me curo en salud y pongo los dos si yo hubiera tenido que elegir en el examen hubiera puesto actividad económica porque si no porque le eches yo te digo que en el examen me lo hubiera me lo hubiera puesto como inmueble diciendo que como no sabemos si es una actividad económica la trataremos como inmuebles porque una nave claro porque es una nave que tendría la empresa claro luego ahí se ejercerá una actividad económica no sé en fin total que me rayé entonces aquí lo único que hay que es orientarnos por eso decíamos que fijaros la pregunta lo contague indique brevemente el procedimiento de embargo de la nave industrial pero ahora tú dices cuál aplico el 83 o el 90 yo creo que eso de brevemente que eso de brevemente que esto había mucho que he desarrollado yo puse las uñas porque no me daba tiempo eso era ya de la última que yo hice y yo le puse el artículo 90 y punto no escribí nada vamos seguí para contestar yo para adelante me la salto yo le puse el procedimiento estaba regulado en el artículo 90 del reglamento y seguí es que no había tiempo yo no tenía tiempo ya era pero no búscalo tú búscalo tú que ha cogido un 0-2 imagínate mi hermano que el año pasado se quedó con 14 con un 83 yo le digo hay que rascar donde sea hay que rascar hay que rascar ¿os puedo hacer una pregunta? sí hombre bueno o sea yo no es que yo aquí puse me lié a decir que tenía que notificar la diligencia del bargo bueno al arrendatario de todas estas cosas después que iba a a después que tenía que escribirlo en el registro el embargo y después proceder a liquidar la nave mediante un procedimiento una subasta pública eso es lo que yo contesté bueno un poco más distinto esto es lo mismo que hablamos el otro día Mónica no no hiciste el de internet el tiempo Mónica sáltatela tenía que haberse dedicado a otra cosa sí vale eso son los procedimientos de una diligencia de embargo en general hay que notificarlo al obligado tributario salvo que con él se hayan entendido las actuaciones etcétera el tercer poseedor y todo eso no vale a mí esta me encantó la que viene la que viene ahora me encantó esa estaba esperándote ahí a mí me faltó la correcta esta me gustó esta es muy jurídica entonces esta había que buscar y yo he encontrado cuatro alguien puede haber encontrado alguna más o decir oye pues yo esta no la veo justificada más de cuatro aceptamos aceptamos a ver el primero yo lo veo muy clarito como tú pues entre dos uno a porque el administrador ha colaborado activamente claro por lo cual pero ¿de qué responde? ¿de todas las deudas? de la que no de la que estaba de la que estaba él no de las que hay sanción de las que hay sanción de las que ha colaborado activamente claro pero es que luego tiene otra deuda de veinte mil euros pululando pero ya le estaba como administrador pero ya no iría con el cuarenta y dos uno a no él estaba siempre no es que él está siempre del cuarenta y dos uno a lleva las dos actas las actas del principio las actas se las come por el cuarenta y dos uno a sí y las actas se las come por el cuarenta y tres uno a ¿vale? porque son deudas en las que hay sanción infracción tributaria y él no ha hecho todo lo posible que tenía que haber hecho etcétera vale entonces cuarenta y dos uno a cuarenta y tres uno a las actas de inspección ¿pero a la misma persona? porque las militares se comen ¿no? Diego 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 yo sé por dónde tú vas no le vamos a meter el cuarenta y dos uno a para declararlo para allí y luego meterte el cuarenta y tres lo que está diciendo es que o se le mete por el cuarenta y dos uno a o se le mete por el cuarenta y tres uno a es que yo he puesto por el cuarenta y dos uno a al Diego el cuarenta y dos uno c a la sociedad y luego el cuarenta y tres uno a no me vayáis a gritar se lo he puesto a los administradores de la de la dos te engaño ese a dos porque porque de la dos esa escritura no ya se la han tomado por el cuarenta y dos uno c porque se lo van a comer ellos por el cuarenta y tres no cuarenta y dos uno c es la sociedad y a los administradores por el cuarenta y tres uno a pero los administradores de la sociedad nueva han hecho algo que se ha sancionado hombre obviamente el que el que Mónica a ver si que me lo voy a no lo veo yo tampoco pues pues porque pues porque han hecho la sucesión la han hecho ellos realmente ¿Dónde está la la liquidación con sanción? Eso no está Entonces no puede ser cuarenta y tres uno a para los nuevos administradores A ver cuarenta y dos uno a porque hay sanción y entendemos que ha colaborado activamente y si no hubiera colaborado activamente simplemente por por dejadez por negligencia cuarenta y tres uno a pero el importe y así respondemos la siguiente que no dice el alcance esas dos primeras serían la deuda de ciento ochenta mil más la de ciento veinte mil ¿Vale? Sí en el supuesto en el supuesto del cuarenta y tres uno ve que es cuando las sociedades que han cesado de hecho esa la podemos fundamentar en que Diego López ha dejado morir la empresa y como la ha cesado de hecho y digo que la ha cesado de hecho porque la última liquidación es de cien pavos por lo tanto es un cese de hecho de libro entonces por la deuda de veinte mil euros sería responsable Diego López en base al cuarenta y tres uno veinte ¿Vale? pero solo los veinte mil ¿Qué tenemos? Que en la diecinueve tenemos que tener en cuenta aparte de eso y que alcanza la sanción salvo cuarenta y tres uno veinte que no hay hay que reponer a voluntaria y hay que reducirle la sanción otra vez en caso de que hubiera tenido derecho que ahí donde entra el acta a cero uno que te dice que no es de disconformidad con lo cual llevaba a aplicar reducciones estaba hecho con muy mala leche es así como el acta es a cero uno es acta de conformidad con lo cual claro con lo tanto no no que si hacemos que no es de disconformidad con lo cual hay que volver a aplicar la reducción la sanción de ciento ochenta mil más el recargo en ejecutiva es porque tuvo una reducción del cuarenta y del treinta que como no las ha pagado la ha perdido yo no me voy a poner a calcular vale pero en la derivación de responsabilidad hay que volverle a dar la reducción ¿por qué? porque como dice Paco es un acta a cero uno Manolo ¿tú crees que quitan mucho siempre del cuarenta y tres? que me lo estamos esperando ponen el cuarenta y tres pones el cuarenta y tres uno c cuarenta y tres uno c sí que me he equivocado en la letra vamos bueno no bueno pero no bueno no es que ahí son no pero pero la explicación si la has hecho de la letra está bien hecha no 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 yo no llegué a la explicación yo puse yo puse solidario subsidario y fui poniendo los artículos y yo ya las cantidades ya no llegué ahí ya estaba terminando me volví loca entonces si ya he puesto mala letra yo entiendo que ya no no te lo van a dar por buenos vale la sociedad la sociedad tampoco yo ahí la lié al administrador si lo puse bien el cuarenta y dos uno a y cuarenta y tres uno a pero la sociedad yo vi ahí como si fuera la sociedad pantalla o un levantamiento del velo y le metí el cuarenta y tres uno yo le metí eso no sé vi como si engaño fuera una como si fuera creada fraudulentamente para eludir la responsabilidad de la otra no es mal argumento no es malo no es malo hay una voluntad rectora común se han creado de forma fraudulenta con la finalidad de evitar el pago bueno no le puse ese no está mal el argumento a ver si algo rato a ver si algo recto y el veinte es necesario declarar fallido S.A. para declarar la responsabilidad en alguno de los casos pues solamente los subsidiarios vale y hasta aquí recaudación ya llegamos al maravilloso mundo de dos folios y medio de inspección dos folios y medio de inspección era mucha literatura para después lo que han preguntado era entretenerte y agobiarte este lo ha hecho Silvia yo no sé si Paco también me imagino que sí no lo hemos leído no lo hemos estudiado ha habido algunas cosillas que Silvia nos ha dicho que que no tenía estado así bueno la hemos resuelto entre los tres pero aún así puede ser que vosotros veáis otra cosa aquí os habéis equivocado en algo pues vamos a hacer vamos a hacer un resumen porque si no se nos va a ir el tiempo y totalmente todo el mundo el padre a las siete a las siete alcance general dos años diecisiete y dieciocho de IRPF a esta fecha estaría prescrito ¿no? a 23 ¿no? perdón en diecisiete diecisiete podría estar prescrito eso es ya lo primero que se me ocurre pero te dicen que se inicia en julio del veintiuno y tenemos es un profesional y agente de seguros que ha presentado autoliquidaciones de IRPF los seguros no llevan IVA así ya bueno estamos tranquilos que solamente IRPF y ahora vienen las historias se lo envían no lo coge por correo al BOE y mientras que se lo van a enviar al BOE comparece primero que es el veintiocho de julio luego el diecinueve de agosto y el veinticuatro y después el veinticuatro de agosto y ya luego se publica claro pero entre estos dos hay cinco días no hay tres pero bueno en el domicilio fiscal que luego no preguntan nada de eso sin preguntar ¿no? si la primera pregunta de hecho va sobre eso ¿cuántos intentos de notificación son necesarios para notificar por comparecencia? claro tú tienes que explicar ahí toda la parafernalia esa de claro pero ya tiene tres no había dos es que claro el segundo no puede perdona perdona la primera es la emisión la primera es la emisión correcto tiene dos tiene dos y han pasado más de tres días bueno lo que no puede pasar es menos ¿dónde puede tener la emisión? en el tercer párrafo dice comunicación comunicación de inicio emitida el 28 de julio tenemos que posteriormente se intenta notificar otra vez mediante personación y en la diligencia manifiesta que el señor Francisco ya no vive ahí por lo tanto la dirección es desconocida desconocida por ahí ya puede ir al BOE exactamente lo enviamos al BOE y alguien le pega un chivatazo seguro ese que nos abrió la puerta dijo que no lo conocía mentira media hora después lo estaba llamando total que viene por allí don Francisco de muy buenas maneras de sevillanas maneras viene para allá él con su pelito largo ensortijado y viene para allá nos pega un capotazo y al final no trae nada si si no te preocupes yo esto te lo traigo mañana un pendrive pendrive decorado cortesía de la casa te lo puedes quedar cosa de ese tipo que siempre nos dicen pero no trae nada no trae nada lo cual nos lleva a un maravilloso 203 con actividad económica en la que nos da la cifra neta de los negocios o sea alguien sufrió mucho ahí yo creo que más de uno sufrió yo uno poco total que no comparece aquí aquí y aquí en estos tres momentos no comparece el buen señor y además acordaros lo que siempre os hemos dicho no se sanciona el primero ni se sanciona el segundo ni el tercero luego iban con toda la intención para el mayor de los tres vale entonces tú dices hay tres intentos no me lo trae y no me trae la documentación no comparece si ya pero había un requerimiento que le habían pedido para que traje la cosa si la aportara después y tal eso nos lleva a acordaros que siempre presenta el tribunal por un texto y cada miembro del tribunal hace unas cuantas preguntas para que nadie sepa todo el examen entero solo lo sabe el presidente entonces hay un texto un poco abierto y hay cosas que preguntan y cosas que no entonces esta en principio nos va a servir para cuantificar el 203 luego tenemos que el día 13 el 12 cuando empieza el trámite de audiencia se pone el manifesto ya se ha acabado todo y se le pone el manifesto el expediente y se le conceden 10 días para efectuar alegaciones y aportar la documentación se fija como fecha para firma de acta el 13 de enero del 22 en el plazo concedido el ámbito se cae y no dice absolutamente nada yo aquí también voy a notar en el margen posible indirecta estimación indirecta porque no ha aportado nada estamos haciendo una liquidación que a lo mejor luego no te preguntan nada pero yo me lo hubiera apuntado el día 13 de enero comparece y el actuario le explica el espectro tal se me va a ver los gastos reducidos le da un poco la historia de lo que van a hacer en el acto ¿vale? el Francisco manifiesta que va a firmar conformidad el 17 dice que sí el 17 firma de hecho en conformidad y el 18 en disconformidad porque el 17 dijo 2.000 euros pues no está más pero el 18 ya no le cuadraba en las cantidades ha dicho me está metiendo aquí por el título pero el inspector jefe acordaros que no tiene prisa nunca puede tardarse tres años en firmar un acta en disconformidad pero coño para una inconformidad que le firman va el tío y notifica un acuerdo ¿puede? por supuesto ¿vale? entonces y después vienen dos sanciones que ya las echábamos de menos nos han puesto al final del examen 17,9 y 18 y además te lo hacen con muy mala tira para que intenten meterle la comisión repetida porque son 17,18 coño pues yo no lo he visto yo no me he tenido digo que mala leche no hay comisión repetida pero lo han puesto de manera que el primero y no hay calificada pero ya el segundo hay que calificarla y dice 17,18 mucho le han metido la comisión de primer segundo no ha caído yo no sé luego la respuesta habría que decir claro vale 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 estáis viendo que no era tan sencillo el examen no 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 os ha quedado a gusto pero a gusto a ir redactando claro porque las preguntas son muy directas pero no es tan fácil indicar cuántos intentos de notificación hacen falta para enviar al boletín y serán necesarios dos intentos será solamente necesario uno cuando conste como desconocido uno de ellos es el último en el que dicen que ahí no le conocen se envía al BOE en fin lo de los 15 días naturales está relativamente sencilla y es teórica esta no se puede fallar indicar la infracción 203 y además fijaros hay una pistita dice tengas en cuenta que la cifra de los negocios cuyo plazo fue de 90.000 por tanto le vamos a meter una sanción del si no recuerdo mal era el 2 el 2% el 2% con un mínimo de 10.000 y un máximo por lo cual como mínimo son 10.000 10.000 10.000 ojo le aplicamos la reducción del 40 vale estamos callados estas se la han saltado no yo creo que se la han puesto pero no la han calculado han dicho de menos de 603 pero la han calculado con el 2% y 20.000 euros de mil 20.000 ¿por qué 20.000? ok ah bueno ahora mismo estaba mirando no yo que esté escúchalo lo que ha dicho María lo de el tercer requerimiento eso es para con carácter general no es para el procedimiento inspector pero yo como no me acordaba dije pues la cago y ya está yo tenía claro que no eran 600 euros pero aún así lo puse yo he puesto es que no me acordaba si eran 1% en el artículo 93 es que yo iba ya a todo gas aquí o sea dije mira yo sí sabía que era un 2 y no lo puse porque empecé a dudar aquí con un mínimo de 20.000 está bien lo que ha dicho eso es lo que he puesto yo mínimo de 20 y máximo de 600 es que tú has puesto la de gestión no yo no este es de Silvia o Silvia ha puesto la de gestión si la infracción está concretos efectivamente es con un mínimo de 20.000 de 20.000 y un máximo de 600.000 con lo cual se ha llevado 20.000 pavos y si antes de la finalización del procedimiento diese total cumplimiento al requerimiento sería la mitad aquí no aporta no vale pues entonces son 20.000 aquí mínimo de 20.000 y máximo de 600.000 voy a cambiarle aquí el 2 y aquí otro 2 ¿no? sí y donde pone un 4 un 6 400.000 no son 600.000 digo es que me acordaba que esa era la cifra cuando era esa es para gestión esa es para gestión Mónica lo ha llevado bien la tiene bien Mónica respecto del IRPF 17 después de la firma por parte del actuario del señor Francisco un acto de conformidad indica si el acuerdo de liquidación confirmatorio del inspector es posible y es correcto y tanto que es posible no tenemos por qué esperar el mes para que se consigue notificada aquí con que hiciera invención al C es suficiente si ponéis el artículo entero pues mejor que mejor esta no era difícil no habiendo manifestado la conformidad ¿es posible que don Francisco presente una rea contra la liquidación? otra muy sencillita sí los plazos para presentar etc 235 del 2% indicar los trámites posteriores a la firma de un acta en disconformidad requiere una dosis de capacidad de síntesis muy grande porque esta se nos puede ir un cuarto de la mano esta es una pregunta que hay que tener mucho cuidado porque se te va del tirón de las manos esta hay que tener muchísimo cuidado intentar tocar todos los puntitos obviamente esto lo hemos sacado de la ley y claro esto está impecable habría que ver cómo lo escribe cada uno el día del examen y cuanto más ajustado mejor veamos todo esto es imposible de escribir básicamente plazo de 15 días de alegaciones tener en cuenta si se ha obtenido información nueva si se han realizado actuaciones nuevas y las consecuencias de todo ello si se ve que el actuario se ha equivocado pues le pueden devolver las actuaciones pueden realizar actuaciones complementarias o que el inspector jefe realice una nueva liquidación teniendo en cuenta siempre que si el contribuyente no ha tenido conocimiento de esos datos nuevos hay que darle un nuevo trámite de alegaciones para que diga que si sí o que si no o sea básicamente es un poquito desde el principio hasta el final y decirle que finalmente el inspector salvo que decida devolverle el expediente al actuario practica la liquidación que será notificada ¿vale? este es capacidad de síntesis está facilísimo esta tiene que tener bien todo el mundo esta es de las que decimos que fallar resta mucho porque todo el mundo la va a tener bien esta la va a tener bien todo el mundo el que se haya equivocado en esa que creemos que vosotros no habéis equivocado ninguna entonces yo la dejan blanco la dejan blanco si esta era una morra o esta es de las que no se puede dejar en blanco María María del 24 de diciembre al 24 de enero si es por tiempo si el 24 de marzo no me daba tiempo ya tenía tiempo ya está y decir que los retrasos y las dilaciones etcétera pues no surten el pecho del procedimiento pero los tres requerimientos si que era una extensión no era una causa de extensión no no la extensión es si alguien requiere algo y en tres requerimientos si pasa a tres requerimientos y han pasado más de nueve meses entonces sí claro por eso yo me la dejé en blanco porque no me daba tiempo a leerme el enunciado para ver si si había extensión o no y dije mira para ponerlo mal porque no me da tiempo cuando le hay el enunciado a María y subrayando y poniendo anotaciones al lado porque si no le hecha más flecha a tus anotaciones una pregunta que ahí me surgió a mí cuando hay dos actas que nunca me había surgido esa duda de que haya no sé nunca la había visto en un ejercicio es la que se notifica en último lugar la que da fin al procedimiento si primero notifica una inconformidad del IRPF 2017 y luego una disconformidad de 2018 es la última la que determina es que eso pasaba aquí en el supuesto estaba como el acta de renta 2017 y la de 2018 cada una tenía una fecha distinta porque una notifica entonces ya el fin del plazo es cuando se notifica la última de las dos ya te entiendo ya te entiendo del procedimiento entero sí es que pero habrá dos liquidaciones ¿no? hay dos liquidaciones pero el plazo es del mismo procedimiento es solo un procedimiento los 18 meses cuentan para las dos entonces cuando termina cuando se notifica la segunda ¿no? para el 17 termina cuando se notifica el 17 para el 18 cuando se notifica el 17 claro lo que pasa como comienza las dos el mismo día el plazo y el 18 lleva al final pero procedimiento es único ¿no? para las dos por eso entonces tendría que terminar el que se notifica la última ¿no? que se notifique el último eso vale pero con una con una salvedad que si en el último supera el plazo máximo que ya no te lo con la prescripción y la notificación de la aplicación del 17 sí sigue siendo válida correcto claro ah vale sí ya te entiendo claro porque los efectos que produce ¿no? el 157 del incumplimiento el 157 claro pues tú dices si paso el 18 no siento pero ahí no han llegado pero cuando le han notificado la del 17 la del 17 a ver por aquí lo pondría que no eso los acuerdos de liquidación mira al día siguiente el 7 de febrero el 8 se notificó al día siguiente ahí lo tienes en el primer es verdad el 8 el 8 el 8 el 8 eso es el día siguiente pues Irene corazón me estás matando me estás matando lentamente ¿por qué? es una canción es que en cualquier caso las dos están lento del plazo de prescripción sí las dos también por el plazo máximo en base al 150 necesito una ley si pregunto por el plazo máximo en base al 150 yo entendí que cuando finalizaba los 18 meses cuando finalizaba yo lo que hice ya lo entendí si tenéis razón lo tenéis bien pero yo lo que hice fue ver el último que ya no recuerdo cuál era pero dije que el procedimiento eso que el procedimiento terminaba en esa fecha en la que se notificaba el acta última que era esa la de disconformidad vale yo puse que ahí terminaba el procedimiento que estaba dentro del plazo de los 18 meses claro lo que pasa es que te dicen que cuál es la fecha máxima el plazo máximo para finalizar el procedimiento no cuando finalices ya 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 lo sé sí tengo ahí también es a un punto menos pero bueno no te voy a tanto porque no lo has contestado mal de todo has dicho que se finalice dentro del plazo tampoco lo veo tan mal claro yo no tampoco lo veo mal del todo y además has pensado mucho más que nosotros fíjate yo no he pensado ahí y de qué sirve pensar tanto si lo tienes mal no pero que igual lo que dice Paco yo no lo veo tan mal yo no lo veo tan mal tampoco no es verdad yo no lo he pensado hombre mal del todo no te lo van a poner seguro no sé lo de las dilaciones es verdad yo muchas veces pienso cuando preguntan por plazos siempre me voy a pensar en 18 20 y tanto y tal cuando te preguntan por fechas si me voy a buscar el día ahí hago un poco de diferencia entonces plazos me voy un poco a lo que dice Paco y fechas ya sí que busco algo más concreto claro sí lo preguntaba así en general no ponía cuál es la fecha que se cumple el plazo máximo entonces es verdad vosotros pensasteis en los 18 meses yo me fui a ver cuando se notificaba el último acta y me rayé por eso perdí también el tiempo porque digo será la última porque como hay dos actas y cada una se notifica en una fecha distinta pues será la última claro tú lo que te has ido es a cuándo ha finalizado efectivamente el procedimiento efectivamente claro yo le puse cuando se notificaba lo que le preguntaban es cuál es el plazo máximo de finalización del procedimiento inspector o sea hasta cuándo puede llegar el procedimiento inspector luego tenemos la 27 que la 27 será muy sencillita esta era ya yo creo que las últimas no son muy sencillas porque son a las que la gente no suele llegar por si llegas con poco tiempo que la puedas rematar simplemente el alcance como era general como serán las liquidaciones pues ya está pero yo aquí aquí no había un requerimiento a proveedores y clientes porque es que yo le puse que si que podría ser si no todos los clientes y proveedores hubieran pero no te dice si han contestado o no ya por eso le puse esto le puse en principio porque porque estudia el procedimiento nosotros no hemos comido todas las espaldas serán provisionales si no contestan un requerimiento si tal vale y la segunda cuestión Paco espera en el supuesto del enunciado indicar razonadamente si en el futuro es posible y nosotros lo que hemos puesto es que si tú dices que es el carácter general y la liquidación definitiva no se podría decir nada más si entiendes como Mónica que algún proveedor no ha contestado si podremos iniciar porque la liquidación a pesar de ser un procedimiento o carácter general la liquidación va a ser provisional y no va a ser definitiva vale Manolo sigue leyendo la novela no no ya tengo ya tengo en forma ya tengo en forma la idea es que Irene tiene razón en una cosa ahora le explico llegamos hasta el final si queréis la miramos ahora no la miramos ahora lo que ha dicho Irene además es que va a misa o sea vamos a hacerlo debajo del enunciado para que quede más claro es que a mi me ha dado un vuelco al corazón cuando nos lo ha dicho un poquito exagerado pero bueno a ver como me tengo una a ver tenemos que el procedimiento se inicia cuando era creo que era el 24 el 24 del 9 creo recordar el 24 del 9 y tiene que llegar hasta el 24 del 3 claro y ahora decimos el 2017 el 2017 hubiera prescrito el 1 del 7 del 22 el 1 del 7 hubiera prescrito pero la interrupción lo ha lo ha evitado ¿qué ocurre? que estoy hablando del 17 porque es verdad que el 150 dice que el plazo del procedimiento es único que incluye a todas las obligaciones entonces ahí es cuando yo que tiene razón Irene pero hay una cosilla hay una cosilla no pero pero que tiene razón entonces tiene razón ella ella pero si este no este es de Silvia ya ya pero coño justificado o legalmente te estás dejando llevar de la fuerza a ver me estás perdiendo Paco me estás perdiendo cuando el inspector jefe cuando le da el avenate y notifica el 8 de febrero el 8 de febrero vale entonces el 24 de marzo hubiera finalizado pero como el 8 de febrero el 8 de febrero del 23 antes de que alcance el plazo máximo es del 28 te estás yendo de fecha por eso te estoy diciendo que es que está todo dentro de la cosa si que yo esté al 28 coño me deja un 2 este ¿no? 7 de marzo del 22 entonces antes de la fecha el 7 no 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 del 22 si el 8 lo tenías bien lo tenías mal del año te estás liando tu solo sí del 22 el 22 por eso te digo que en cualquier caso la notifica el 8 del 27 el 22 vale entonces claro el supuesto si lo hubiera hecho después si el procedimiento hubiera empezado si lo hubiera finalizado cuando tú dices en el 23 ahí es donde estarían los problemas espérate vamos a poner la fecha mira el 7 el 7 del 22 no pero se notifica al día siguiente pone el 8 del 2 no no es que yo sé por dónde iba Manolo Manolo estaba pensando en que la notificación la el plazo de procedimiento o sea la superación del plazo máximo del procedimiento Irene hubiera supuesto la posible prescripción del impuesto claro del 2017 del 2017 y en este caso no es así porque se notifica el 8 de febrero del 22 mucho antes del plazo de prescripción sí vale Manolo solo por avisarte por si se pasa el plazo cuando le notifican el 18 el 21 no hay problema el 18 también el 21 de febrero no hay problema uno el 7 y el otro el 6 no hay problema no hay problema nunca si se os pasa la hora lo de las dos horas yo solo aviso ah no no ya estamos vale escúchame pero para Irene lo que sí que es verdad que el 150 punto 6 no el 151 no coño 150 punto 6 dice pero producirá los siguientes efectos respecto a las obligaciones pendientes de liquidar como ya se había liquidado el 2017 cuando se practica liquidación del 18 no afecta la prescripción al 17 ajá pero pero tienes tienes un buen razonamiento Irene 28 la verdad que esto se nos va a quedar claro ojalá probemos pero si no desde luego sí es un buen ejemplo práctico porque nunca se me van a encontrar ese de los actas estamos convencidos como Hansel el examen vaya a probar todo mínimo de los yo diría que 74 o sea que vale a uno que el pecho yo me quedo fuera a todo el mundo yo soy el uno yo soy el hombre a ver respecto a cuál es el plazo de inicio el sancionador vale cada uno lleva su plazo porque cada una se considera notificada en una fecha distinta vale aquí ha habido alguna comida de tarro de alguien que ha dicho bueno como es el último día del mes y se empieza el 1 de marzo lo voy a acabar el 21 el 31 de agosto o no porque si se notifica un 28 acaba un 28 lo dice la ley 39 vale lo único sería al revés si hubiera empezado un 31 de agosto no podría terminar el 31 de febrero por lo tanto el último día del mes de febrero en este caso si no hay problema que se notifique en el inicio el 28 porque no han pasado 6 meses en la notificación de la legislación del 17 con lo cual está en plazo y Paco porque has dicho lo de dos fechas diferentes y las dos en el 28 que podemos pensar que hay dos fechas diferentes de liquidación perdón no de sanción pero que no son el 28 hasta el 21 pero el 28 se inician los procedimientos y lo que hay que tener cuidado con lo de los plazos de 6 meses aumentarlo como está dentro de los plazos de 6 meses y promueve una liquidación no hay problema que iniciemos en esa fecha vale pero las dos las dos del IRPF 17 y 18 los dos acaban el 28 del 8 y los dos estaban notificados si no de eso si los dos inician el 28 de febrero vale vale que recuerdo cosas pero atrazos vale claro vale pero porque está muy lioso en el enunciado porque te lo pones así para liarte si te lo pones así porque se ha dicho que te hubieras cuidado la dos fechas que en verdad simplemente vale para justificar lo de los 6 meses poco más la sanción del 17 nos ha dicho que el leve son 2000 pavitos 50% 1000 euritos con su reducción del 30% y su reducción del 40% ya está y porque no la has puesto la ha puesto en la línea de arriba ah la ha puesto pero no la ha calculado la ha hecho como si de verdad fuera de examen para que la gente María no la ha calculado María la ha dejado pues ¿a que sí María? claro no, esto es un pesado que quiere cargar la renta pero es que no me acuerdo si puso si era del 191 esto lo ponemos aquí ahí arriba sí, sí está mejor puesto así que no has tipificado no has puesto el artículo ¿qué ha dicho María? que no me acuerdo qué sanción puse ahí en la 30 sí que puse en la 191.5 pero en la 29 no me acuerdo qué he puesto y acordar lo que siempre decimos que en el apartado 30 es importante decir que hay dos infracciones pero solo una exactamente sí la sanción aquí perjuicio económico era de 100% claro exactamente perfecto perjuicio económico 100% y lo que sí vamos a completar aquí es que no hay comisión repetida a pesar de que sale sancional 17 y 18 porque cuando se produce la sanción del 18 todavía no había sanción del 17 es que no me acuerdo yo qué puse en la 29 yo la comisión repetida es que ni se me pasó con la mente vamos pues lo han puesto como una mala idea para que la gente picara en la comisión repetida yo la he visto yo la he visto yo es verdad que eso lo pensé también pero bueno lo descarté lo descarté al principio y no lo puse tampoco en el apartado claro pero por lo menos una pequeña mención de la 29 ¿qué te pasa María? si podéis poner el anunciado de la 29 si un momentito pero vamos es que no decía nada era dejar de ingresar no te dice nada del anunciado solamente que cuantifique la sanción del 19 del 17 del 17 perdón te lo dice vamos infracción por dejar de ingresar que se califica como leve no creo que te hayas equivocado porque es que te lo está diciendo no te has podido equivocar María seguro te va a estar ahora no te acuerdas exactamente lo que has puesto por eso nos pasamos ¿vale? voy a pintar muchos cuadros negros después de esto otro cuadro negro hace el récord va a aumentar la novia ¿eh? ¿crees de verdad que va a salir la nota en julio que ya lo estaban diciendo por aquí en Madrid también el día del examen no he hecho en cuenta los de Madrid esos son los mismos que no va a haber ¿el qué? el que está grabando ah que se está grabando vale no he dicho nada no, pero no echéis cuenta voy a pausar la grabación no echéis cuenta a los burros a los coros igual que hoy ha salido no, no el chico que lo estaba no, me refiero el hombre que estaba allí recogiendo los exámenes alguien le preguntó y dijo bueno, en principio digo, hombre tiene que ser una opinión personal suya pero dijo que posiblemente en julio saldrían y digo pero que me estás contando no, no hay dos cosas que nos gustan mucho bueno, hay varias los moscosos las vacaciones y no nos gusta irnos de vacaciones con trabajos pendientes sí, eso es verdad entonces la mayoría la mayoría de los funcionarios son con vacaciones en agosto yo casi os diría que van a intentar quitárselo de encima ellos no van a querer irse a la junio con los exámenes ostras no, no es que tú imagínate no, pero va a tener a 1500 personas acordándose de su madre no, pero a mí o no Irene te puedo asegurar que eso no le da igual pero lo que no le da igual es que tú dices tengo que corregir 1800 preguntas si hago 1200 antes de la vacación ahora cuando vuelva a acordarme de lo que ya he corregido de la 1200 porque tú más o menos vas poniendo la nota en función de lo que van contestando todos mira, todos se han olvidado de este patrón entonces voy a evaluar así entonces volver a retomar es un trabajo de la institución yo simplemente creo que yo se fuera de la familia si yo fuera presente estaban todos correidos pero perdona ¿habéis dicho con L o con N? con L de Lugo de Lugo con L de Locos de Locos Mónica de Locos para mi cumpleaños que me la den para mi cumpleaños y apruebe claro calla que mi cumpleaños fue ayer vaya mierda bueno escuchadme paramos la grabación y seguimos hablando vale que si no lo lo que me cumpleaños que me cumpleaños